Tus amigos me han dicho que ahora quieres que vuelva contigo Me parece algo extraño, cuáles son las razones que te han empujado a este cambio Todavía como acabaron las cosas, confieso que me ha sorprendido Pero algo está claro, que prefiero ser muerto a volver a tu lado A volver a tu lado, a volver a tu lado No te habrás olvidado de las cosas que hiciste esos años Me pregunto si te han engañado las cosas no cambian de pronto como tú has pensado Todo eso ha pasado, para mí solo ha sido un mal sueño Pero algo está claro, que prefiero estar muerto a volver a tu lado A volver a tu lado, a volver a tu lado Máotho Música Pero vaya lo cierto, es que antes de volver a verte prefiero estar muerto Que prefiero estar muerto, que prefiero estar muerto He aprendido a odiarte todos estos años Música 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 Música